No, permiso. Pero ahí está esta parte la vacina. No, no. No, no hay mucho. Ahí hay mucho. Yo lo muevo, pero ya no hay nada. Está crudo o no? Quiero acomodar esto para acá, para acá hay un espacio para esto. Ahí está. En la pierna esta pierna. Ya no, ya. Filiénse, todo eso en el segundo ron. No entiendo. Gracias.